Deseando que el Señor les esté acompañando en este día, leo una cita que se encuentra en el libro de Proverbios 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Si su corazón se sumerge en el pesimismo, no esperen a la mejor de la vida. Si se la pasa diciendo que las cosas van a ir mal, lo único seguro es que su vida será el cumplimiento de su misma profecía. Las cosas con seguridad van a ir mal. Si por el contrario su corazón se llena de optimismo, fruto de la comunión con el Señor, su vida será un banquete continuo. Eso afirma el Señor en su palabra. Levante los ojos y mire a lo lejos. Aprenda a vivir por la fe. La fe es permitir que su corazón vuele más allá de lo que sus ojos ven. La Escritura presenta la historia de Pablo y Silas en una noche negra cuando fueron encarcelados por causa de su cristianismo. Estaban presos en Filipos. Sus espaldas desnudas sangraban por causa de los latigazos que habían recibido al defender sus convicciones. Como cualquier ser humano normal tenían todos los motivos del mundo para lamentarse y sentirse derrotados. Pero no se dejaron hundir en la mediocridad de los lamentos y las quejas. Lo que hicieron es cantar en medio de la oscuridad. Y la actitud victoriosa de su corazón les proveyó un banquete. Los muros de la cárcel cayeron, las cadenas se rompieron y ambos se vieron libres. En realidad nunca estuvieron presos. Los hombres y las circunstancias pueden prender su cuerpo, pero no su ser. Mientras sus ojos estén fijos en el Señor de los cielos, usted podrá cantar en medio de la oscuridad y el dolor. Su espíritu estará siempre libre. Haga de este día un día especial de alabanza. Alabe por la vida. Reconozca la grandeza de Dios. Tenga un corazón alegre y agradecido. Y haga todo lo que le venga en su mano para hacer de un modo diferente. El secreto del éxito es hacer las cosas simples de la vida con alegría y de manera extraordinaria. Recuerde una vez más, todos los días del afligido son difíciles. Más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Deseo que el Señor le dé paz y felicidad siguiendo su voluntad. Bendiciones sean en su vida.